en esta ocasión voy a hacer unas pechugas de pollo con rellenas de queso y ahorita lo que voy a hacer es cortar las pechugas porque están muy grandes esto lo vamos a cortar así por en medio y lo vamos a rellenar con el queso este es el queso que le voy a poner el queso mozzarella también le pueden poner queso fresco esto se le pone aquí en medio y luego que quede bien cerrado porque esto lo vamos a cubrir con huevo y con pan rallado y ahorita lo voy a empanizar aquí lo que voy a hacer voy a batir tres huevos para poder empanizar las pechugas y luego las voy a freír también ahora lo que voy a hacer es empanizar la pechuga primero lo voy a pasar por huevo y luego lo voy a pasar con un compán rallado aquí tengo el pan y hoy lo pongo a freír aquí tengo ya la cacerola con el aceite y ahora la voy a poner la pechuga ya empanizada a freír con fuego lento para que no se queme ahorita le vamos a dar vuelta a ver si ya está cocinada para que se descoza para la otra parte de la pechuga y ahí la vamos a dejar con fuego lento miren esta ya está la voy a sacar para poder freír la otra pechuga ahora lo que voy a hacer es cortar son dos, cuatro, seis, siete tomates para poderlos guisar también y poner ahí las pechugas de pollo que empanece ahora lo voy a poner a freír y también le voy a cortar una cebolla para ponerlo con el tomate quebra y también una media cucharada de sal y también media cucharada de pimienta y esto lo vamos a dejar así que se guise para poder poner las pechugas ahora lo que voy a hacer es poner las pechugas aquí en el tomate nomás que voy a apartar un poco el tomate para ponerlas abajo no ponerlas encima del tomate así y lo voy a dejar tapado unos 10 minutos el pollo ya está cocinado ahorita lo que voy a hacer es servirlo y les voy a enseñar como quedó miren como quedó el queso derretido como un buen sabor vamos a ver como quedó muy cocida de adentro y de un buen sabor espero les haya gustado el video y suscríbanse a mi canal y ahora les voy a dar las gracias a personas que que miran mis videos en Facebook aquí está aquí está Noemí Lemos también Marina Mejilla Estela Paul Héctor Hurtado Lupita Lara Amador y también aquí tenemos otro Mari de Rangel y esas son las personas que han mirado mi video y les agradezco mucho por suscribirse también y los vemos hasta la próxima Bye Chau 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 Chau